¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Niña querida chiquita, bella de luna de tu vida Amable, bonita y prevenciosa, bella de luna de tu vida Niña querida chiquita, bella de luna de tu vida Hermosa, bonita y caminosa, bella de luna de tu vida Y para las mujeres que tienen, es atributos tan hermosos Buen madre, ¿eh? ¡Vaya ya ya! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 Niña querida chiquita, bella de luna de tu vida Amable, bonita y prevenciosa, bella de luna de tu vida Niña querida chiquita, bella de luna de tu vida Hermosa, bonita y caminosa, bella de luna de tu vida ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música